Familiarias de víctimas de desaparecidos encargaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la inauguración del memorial. Los padres y madres de desaparecidos y muertos pidieron al secretario que se realicen investigaciones judiciales sobre los casos. Este les aseguró que se destinarán más recursos, tanto en inteligencia como en apoyo a las víctimas y sus familiares, algo que los inconformes, incrédulos, exigieron respuestas a sus casos. Mi hijo es Francisco Albavera Trejo, él desapareció el día 26 de marzo del año 2012. Cuando él desaparece se recibe un mensaje donde dicen que ahí lo tiene guardadito y que van a llamar más tarde. Pero como yo mamá nunca he tenido un reclamo de dinero por mi hijo, Fiscalía Ante Secuestros declara que esto es una ausencia voluntaria. Yo como madre he pedido que se haga una investigación del modo suibendi de mi hijo, para que pueda haber una relación y ellos me puedan, con hechos, determinar que es una ausencia voluntaria de mi hijo. Sin embargo, a un año de la desaparición de mi hijo, no hay una investigación básica. Yo no entiendo de leyes, yo no entiendo de situaciones y de protocolos ni de nada. Lo que me mueve es la angustia, es la desesperación de ver que las autoridades dicen hacer su trabajo. Pero yo te puedo decir que como madre quisiéramos mover el mundo y desafortunadamente las autoridades no están a nuestra disposición para eso. Otra de las demandantes de justicia, Yolanda Montes, madre de una funcionaria del Grupo Especial Antisecuestros del Estado de Durango, desaparecida en noviembre del 2010, lamentó la inauguración del memorial por considerar que el monumento debería ser más prominente y tener grabado los nombres de las víctimas. Algunos otros familiares de víctimas de estos delitos portaron pancartas reclamando en silencio, otros escribiendo mensajes sobre los muros de acero del memorial recién inaugurado. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco. Gracias por ver el video. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias.